Feliz Navidad 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen lava pañales y los tiende en el romero, los pajarillos cantando y el romero floreciendo. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen se está alabando con un poco de amor, se le han picado las manos, manos de mi corazón. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen se está alabando con un poco de amor, se le han picado las manos, manos de mi corazón. La Virgen se está alabando con un poco de amor, se le han picado las manos, manos de mi corazón. La Virgen se está alabando con un poco de amor, se le han picado las manos, manos de mi corazón. La Virgen se está alabando con un poco de amor, se le han picado las manos, manos de mi corazón. La Virgen se está alabando con un poco de amor, se le han picado las manos, manos de mi corazón. Noche de paz, noche de amor. La Virgen se está alabando con un poco de amor, se le han picado las manos. Noche de amor, se le han picado las manos. Noche de amor, se le han picado las manos. Noche de amor, se le han picado las manos. Noche de amor, se le han picado las manos. Noche de amor, se le han picado las manos. Noche de amor, se le han picado las manos. Otro año que queda atrás, mil momentos que recordar Otro año, mil sueños más, hechos realidad Los problemas vienen y van, y al final todo sigue igual No hay montada que pueda más que la voluntad Alzo mi copa aquí, para brindar por ti Y desearte lo mejor Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, dulce Navidad, venga al otro hogar Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Gira el mundo, gira el reloj Gira el viento, la mar y el sol Dale vuelta a tu corazón Y llénalo de amor Navidad, feliz Navidad Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, dulce Navidad, el calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad, ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad, ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. ¡Suscríbete al canal! El luserito mañanero ilumina mi sendero El luserito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va flotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va flotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Truqui, tuqui, 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 tuqui Apúrate mi burrito, que ya vamos a llegar Truqui, tuqui, 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 tuti Apúrate mi burrito, vamos a ver a él Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cotico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cotico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki tuqui tuqui tuqui, tuqui 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 Apurate mi burrito que ya vamos a llevar Tuki tuqui tuqui tuqui, tuqui 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 tu Apurate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Campana sobre campana y moble campana una Asomate a la ventana verás al vino y la cura Belén, campana de Belén que los ángeles tocan que nuevas le caes Recogido tu rebaño a donde vas, pastorcito, con la llave, con portal Reque son manteca y vino Belén, campana de Belén que los ángeles tocan que nuevas le caes Campana sobre campana y sobre campana dos Asomate a la ventana porque están haciendo Dios Belén, campana de Belén que los ángeles tocan que nuevas le caes Caminando a ver la noche yo te voy a venir, pastor, con el llave, con la llave, con la llave doce Si me ven, me acuerde de mim y me traes como Dios mi corazón Belén, campana de Belén que los ángeles tocan que nuevas le caes Campana sobre campana, y sobre campana una, asumarte a la ventana, verás al vino en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas mercades, que he cogido tu regalo, ¿a dónde vas, pastorcito? Voy a llevar al portal, re que son manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas mercades. Tengo puesto un nacimiento en un rincón de mi casa, con pastores y pastoras, un palacio en la montaña. Allí vive el rey Herodes, allí viven sus soldados, todos están esperando que lleguen los reyes magos. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana está y al otro también. En el cielo hay una estrella, que a los reyes magos guía, hacia Belén para ver, adiós hijo de María. Cuando pasan los monarcas, sale la gente al camino, y alegre se van con ellos para ver al tierno niño. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. Es el portal de Belén, se dirige un pastocito, cantando de esta manera para alegrar el camino. Ha nacido el niño Dios, en un portal miserable, para enseñar a los hombres la humildad de su linaje. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. Arre borriquito, arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. Arre borriquito, arre borriquito, arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. ¡Gracias! Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Mira, me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chivita y una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas ¡Que se reciba, que se reciba! Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chiva, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, 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 qué bueno pa' bailar Mira, mudata, ay, qué rico pa' cantar Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, 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 ay Ay, me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, yo no olvido al año viejo que va Yo no olvido al año viejo otra vez ¡Cállate! 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 ¡Qué lindas son las fiestas de diciembre! Hay mucho regocijo por doquier Las calles con sus luces de colores Son cuadro de alegría y de placer Ambiente de armonía, plegarias de ilusión Las noches y los días, al fin del corazón Y luego las posadas con gritos de emoción, que rompes la piñata, que pégale, que rompela. Y ya en la noche buena al niño hay que arrullar, que sirvan ya la cena, el vino y lo demás. Que el pavo está relleno con pasas y acitrón, y trozos de bunda del corazón. Y viene el año nuevo, la sidra destapar, brindemos por el cielo, brindemos por la paz. Tomados de la mano nos vamos a bailar, diciembre son tus fiestas ir igual. Son las fiestas de diciembre, siempre llenas de amor y de paz. Son las fiestas de diciembre, siempre llenas de amor y de paz. Son las fiestas de diciembre, siempre llenas de amor y de paz. Son las fiestas de diciembre, siempre llenas de amor y de paz. Son las fiestas de diciembre, siempre llenas de amor y de paz. ¡Felicidades a todo el mundo! 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 Santa Claus Sigue los pasos, estés donde estés, Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes, te mira al despertar Lo intentes ocultarte de él, pues siempre te verás Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes, te mira al despertar Lo intentes ocultarte de él, pues siempre te verás Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, intentes huir Santa Claus llegó, Santa Claus llegó a la ciudad ¡Eh! 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 Dicen que Diosito baja Cuando llega noche buena, en una estrellita blanca A compartir con nosotros, ricos y pobres la cena Porque en la mesa del pobre, se queda hasta que amanece Dicen que a quitarnos penas, cuando llega navidad Por eso... La navidad de los pobres, es más linda que ninguna La luna, porque Dios nos acompaña, bajo la luz de la luna Porque aunque no hay en la mesa, más que un pedazo de pan Sabemos que ha nacido, para llenarnos de pan Sabemos que siempre baja, cuando llega navidad Navidad Navidad, navidad, navidad De grandes, de chicos, de negros y blancos, de pobres y ricos De todos los hombres de buen corazón que habitan el mundo ¡Aleluya! Por eso yo que soy pobre, me siento afortunado Cuando llega noche buena, porque a Dios tengo a mi lado Porque aunque la casa es chica, las puertas las hice grandes Para que entre quien quieras, cuando llega navidad Navidad, navidad, navidad ¡Qué bonita navidad! Navidad Navidad, navidad De los pobres ¡Qué bonita navidad! Navidad, navidad, navidad ¡Aleluya! Navidad, navidad, navidad ¡Qué bonita navidad! Navidad, navidad De los pobres Ritmo navidad Ritmo navidad Pero con mucho sabor De Tijuana Para el mundo ¿Ok? ¡Ese es el primo! Ya está aquí La noche buena Ya está aquí La navidad Dice adiós El año viejo Porque el nuevo Ya vendrá No queremos caras tristes Este ritmo es pa' gozar Santa Claus Santa Claus Les trae regalos A todos Los niños buenos Ya los que Se portan mal Santa Claus No quiere verlos Bailen todos Como puedan Este ritmo navidad Si estás con tus padres Feliz navidad Si estás con tus hijos Feliz navidad Si estás con tus tíos Feliz navidad Si estás con tus primos Feliz navidad Si estás con tus primos Y es mucho mejor dar que recibir Dijo Santa Claus Y también un boxeador Tu padre Oh, 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 oh okeré Si está, con tu esposa o esposo Feliz navidad Si estás con tu abuela o abuelo, feliz Navidad Si estás con tu hermana o hermano, feliz Navidad Si estás con tu novia o novio, feliz Navidad Si estás con amigos o amigas, feliz Navidad Donde quiera que estés, como quiera que estés, feliz Navidad Y a todos mis tucancillos y tucancillas, feliz Navidad Y ahora queremos un grito, pero con espíritu navideño ¡Hey! Abra la pista y viene bailando el Santa Claus ¡Oh, oh, 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 oh! Abra la pista y viene bailando el Santa Claus ¡Oh, oh, 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 oh! Santa lo quiere pareja, no hay que le estorbe, mucho menos que se la hagan de tron Ponle atención porque inicia el vacilón, porque va a bailar el panzón Mueve la cintura con mucha sabrosura, baila una hora por semana Y adesa la gordura con este rico baile del Santa Claus Un paso para adelante y otro paso para atrás Sume la pancita y vuélvela a sacar Brinca la vueltita y vuelve a comenzar Otro paso para adelante y otro paso para atrás Pero mira, 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 mira cómo mueve la panza el Santa Claus ¡Oh, oh, 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 oh! Abra la pista y viene bailando el Santa Claus ¡Oh, oh, 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 oh! ¡A ver, Juan, andamos atención! ¡Los que tengan camisa de seda! ¡Que hagan una rueda! ¡Los que traigan cinto piteado! ¡Que se hagan un lado! ¡Los que traen botas! ¡Que agarren las más buenotas! ¡Los que traigan sombreros! ¡Que pasen primero! Pero mira, 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 mira cómo mueve la panza el Santa Claus ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Háblale la pista y viene bailando el Santa Claus! ¡Oh, oh, 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 oh! De octubre hasta diciembre, la gente se divierte con este baile de Santa Claus Igual que el año pasado, Santa viene pesado y con muchos regalos Tiene cargado y más panzón Y viene bailando el baile de Santa Claus Toda la gente espera diciembre y quieren su Navidad ¡Don't worry, be happy! ¡Es que ya llegó Santa Claus! Y un regalo te va a dar Pero si te portaste mal ¡Un cuerno retorcido te va a dejar! Pero mira, 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 mira cómo mueve la panza el Santa Claus ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Áblale la pista y viene bailando el Santa Claus! ¡Oh, oh, 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 oh! A los niños les encanta el baile del Santa Claus ¡Oh, oh, 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 oh! A las mujeres les gusta el baile del barbón ¡Oh, oh, 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 oh! A los hombres les gusta el baile del panzón ¡Oh, oh, 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 oh! A mi abuelita le encanta este ritmo del Santa Claus ¡Oh, oh, 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 oh! Pero mira, 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 mira cómo mueve la panza el Santa Claus ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Áblale la pista y viene bailando el Santa Claus! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uh! ¡Oh, oh, 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 El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde surrón Ropopompón, Ropopompón Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Ropopompón, Ropopompón, Ropopompón Ropopompón, 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 Ropopompón El camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que te pueda ofrecer Su ronco acento es un canto de amor Ropopompón, Ropopompón, Ropopompón Ropopompón, Ropopompón Gracias por ver el video.